El C5 es un buen coche. Me gusta. Lo que pasa es que, por mi edad, no me pega mucho. Es una buena berlina para circular por carretera. Pero además tiene otras virtudes. Lo veremos en un momento. La suspensión hidroactiva del Citroën C5 tiene tres alturas posibles. Si escogemos la altura media, podemos circular hasta 40 km por hora. Y en la posición más elevada podemos circular hasta 10 km por hora. Tenemos el suficiente margen para no dañar los bajos si salimos fuera del asfalto a hacer alguna travesura, como vamos a ver un poquito más adelante. Este vídeo está acelerado al doble de su velocidad natural. Ahora vamos a hacer una pequeñita prueba. Voy a coger el Citroën C5 y lo voy a meter dentro de ese charco que tiene varios centímetros de profundidad. Con otra berlina no me habría atrevido a hacerlo. No cabe duda que es una altura libre digna de todo un todo camino. Bueno, pero no lo es. Pero no lo es. Pero no lo es. Vamos a comprobar la profundidad real del charco con el método de la piedrecita. Nunca falla. Y eso es todo, hasta la próxima prueba. Calada. Calada. Calada.